¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué estoy por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Juan Danseis, 5 últimas camisetas visitantes de Colombia. Como siempre, ponedme en comentarios qué más camisetas queréis ver, qué más equipos, qué más ediciones, todo lo que queráis. También ponedme cuál es vuestra favorita y como siempre, un like, una suscripción, activad la campanita, muy importante. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar ya con estas 5 últimas camisetas visitantes. Y empezamos hablando con esta de 2014. Lo que siempre os digo, chicos, los años son orientativos, he buscado varias fuentes, así que a priori las camisetas están bien. Pero si me equivoco, tranquilidad, yo esto lo hago para entreteneros todos y si me equivoco me podéis dejar en los comentarios por qué me he equivocado, ¿no? Evidentemente. Vamos a empezar con esta camiseta, como digo, es una camiseta que me gusta un montón. Creo que este tono de rojo es precioso, es la camiseta visitante para el Mundial 2014 y es realmente excelente. No recuerdo una camiseta de Colombia desde mi punto de vista tan bonita. Si nos fijamos en el patrón que utiliza Adidas, es súper simple, de hecho creo que es un patrón que ya hemos visto en otros equipos, no sé si el Chelsea o el Valencia, en sus camisetas locales ya lo hemos visto por aquí, por esta serie. Pero es una camiseta que a mí me transmite un montón, como digo, por ese color, luego color secundario que es como el azul oscuro, queda muy muy bien. También las tres rayas de Adidas en blanco también está bastante bien, el propio cuello en blanco y en azul queda muy bien, el escudo de la selección de Colombia, no sé, en general es genial. El número queda también muy bien en James. Es una camiseta que, como os digo, no recordaba yo, en aquella época no recordaba haberla visto y que me gusta bastante. De hecho, yo creo que de todo el vídeo ya os adelanto que va a ser la mejor porque me parece un gran trabajo de Adidas. A ver, bueno, gran trabajo tampoco, me parece una muy buena elección en la combinación de colores, además del Gran Mundial que hizo James, que hizo Colombia, todo influye. Así que, bueno, mucha gente me pedía que enseñase camisetas de Colombia, aquí las estoy enseñando y lo que ya os digo, de momento esta me ha flipado. Ya sabéis que vosotros en comentarios me podéis poner cuál os gusta a vosotros, cuál es vuestra favorita y yo ya os digo que esta prácticamente seguro va a ser la que más me guste de este vídeo. Pero vamos a seguir viendo camisetas. Vamos ahora al año 2015, al año siguiente. Vale, aquí, como os he puesto la parte de arriba, año 2015 y año 2017. Como sucedió en las camisetas locales, que os dejo el vídeo y la tarjetita, durante el año 2016 Adidas y Colombia hacen como un parón. En la local se vistió una camiseta blanca, también se hizo una camiseta para los Juegos Olímpicos y en las visitantes lo mismo. Muchos me decís que tenía que incluir la camiseta de los Juegos Olímpicos, pues en el siguiente puesto de este vídeo le vamos a hacer una mención a la parte. Pero primero vamos con esta que, como digo, se vistió. Tanto en el año 2015 como en el año 2017. Y ya sabéis que la fecha es orientativa, puede ser finales de 2015, finales de 2014, principios de 2017, 16, 18, bueno, me entendéis. El caso es que es una camiseta que, bueno, no está mal, no está mal. Típico azul oscuro, luego con la franja en medio en amarillo, el propio azul y el rojo representando los colores de la bandera de Colombia. Queda muy bien. Puños en rojo, no está nada mal. El final de la manga, perdón, de la camiseta en rojo también está muy bien. La parte de arriba creo que tiene las tres rayas en amarillo, el Aidas en amarillo, el escudo de Colombia en amarillo. Es que, la verdad, Colombia es una de las selecciones que da bastante, bastante juego a la hora de hacer camisetas. Y ya sabéis que a mí Adidas no me convence del todo, pero creo que con Colombia sí que aprovecha bastante bien toda la fuerza que tiene esta selección, el escudo, la bandera, todo en general. Así que, bueno, es verdad que le falta, no sé, algún patrón, algo distintivo que nos evoque a las tierras colombianas, pero por lo menos yo creo, desde mi punto de vista, que con los colores acierta. Adidas acierta y lo hemos visto en la primera camiseta, lo hemos visto también en esta, así que de momento yo creo que el trabajo que está haciendo Adidas con Colombia es bastante positivo. Pero ya sabes que tú me lo puedes dejar en los comentarios, también, ya aprovecho, puedes dejar tu like, una suscripción, activar la campanita si no lo has hecho. Los youtubers lo repetimos mucho y es que el 80% de la gente que ve mi canal no está suscripta, yo por eso lo digo. Pero bueno, si no lo haces, allá tú, tu problema. Así que, bueno, vamos ya con la siguiente camiseta. En este caso, la de 2016, esta camiseta que os he dicho de los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, para los Juegos Olímpicos casi todas las selecciones os rehusan diseños que ya tienen o hacen nuevos diseños. Pero siempre, en lugar de colocar el escudo que se ha hecho para la Federación de Fútbol, se utiliza, o para la selección de fútbol, se utiliza la bandera nacional. Y lo vemos en este caso con Colombia. Si veo muchísimos likes en este vídeo, igual me animo, si no lo he hecho ya, que lo mismo lo he hecho ya, porque yo ya no sé cómo funcionó, hago un vídeo de las camisetas de los Juegos Olímpicos. Muy posiblemente igual ya lo he hecho, no lo sé. Bueno, lo haré. El caso es que vemos una camiseta entera en azul, de nuevo, recordad, esta es la visitante. Y las mangas van en amarillo. La camiseta local, pues evidentemente, iba en amarillo. El caso es que es una camiseta que está bien, ¿no? Al final, volvemos a ver esos tres colores. El rojo se ve un poquito menos, únicamente se ve en el número. Creo que al final de la camiseta también lo hemos acabado en rojo. Y es una camiseta, desde mi punto de vista, un poquito más simple, ¿no? Un poquito más aburrida, quizá. Pese a que el azul a mí me gusta mucho como principal. Y a mí, esto es también mi punto de vista, no me gusta para nada cómo quedan las banderas nacionales sobre las camisetas. Me chirría un montón. Como dato curioso, China, por ejemplo, la selección de fútbol de China, en lugar de utilizar su escudo, que es un escudo que es brutal de fútbol, os lo dejaré, bueno, no os lo voy a dejar en pantalla, pero ya haremos un vídeo de la selección de China, no os preocupéis, utiliza la bandera nacional. Igual que está haciendo Colombia, pero en lugar de ser para los Juegos Olímpicos, en los últimos años, por lo menos en los dos últimos años, creo que lo utiliza siempre, en todos los partidos. A mí es algo que no me gusta, prefiero el escudo de selecciones. Pero bueno, vosotros decídmelo, decídmelo en comentarios, ¿qué escudo preferís? ¿El de fútbol? ¿La bandera del país? También decidme si seguís el fútbol y los Juegos Olímpicos, si os gustan las camisetas de los Juegos Olímpicos. Yo os tengo que decir que no he sido para nada el fútbol y los Juegos Olímpicos. Hasta este mismo año desconocía que, o sea, no me cabía la cabeza, no concebía las camisetas para los Juegos Olímpicos, pero evidentemente alguna tienen que vestir, yo pensaba que repetían diseño y es verdad que algunos, como Colombia, en este caso cambian. Así que bueno, también es algo que hay que destacar y que por eso lo comentamos en este vídeo. Ya te he dicho que puedes dejar un montón de comentarios, así que no me siento más, pasamos ya a la siguiente camiseta. En este caso es la camiseta del año 2018. De nuevo, mira que Adidas, es que no hace nada del otro mundo, pero qué buena camiseta es esta visitante de Colombia. Es verdad que aquí sí que le mete ese patrón así como retro de los años 90. De hecho creo que es el mismo patrón que utilizó España en la camiseta local de ese mismo año. Una camiseta que yo tengo y de hecho te dejo la review en la tarjetita. Y es verdad que bueno, que sí que es un patrón repetido, pero qué bien que dan los colores. El azul como principal, el rojo en las rayas, en la Adidas, en el propio Colombia, el cuello está muy muy bien. De nuevo es una camiseta para mí muy muy top. Quizá no llega sobresaliente, quizá es un 8,5, 8,75, porque le falta algo todavía para terminar de ser una camiseta personalizada. Pero la elección de colores de Adidas en Colombia creo que es muy muy positiva. Creo que todas las camisetas están bien. Creo que nunca, nunca, nunca en ningún vídeo de hasta ahora, en ninguna selección, en ningún vídeo de 5 últimas visitantes o 10 últimas visitantes, había alabado tanto el trabajo de Adidas. Y en este caso lo tengo que hacer porque lo siento así, es que me gusta. O sea, yo no me escondo. Cuando hago me gusta, lo digo. Cuando hago no me gusta, lo digo también. Y lo que sí que digo, las camisetas no tienen nada súper especial, pero a mí la elección de colores me gusta un montón. Y por eso, bueno, esta camiseta del año 2018, ese mundial de Rusia, también me entusiasma un montón. Y es otra camiseta que, por qué no, podría comprarme. La que mira, la casilla aquí ya sí que sí, mira, la que no me tenía ni de gustar. Algún palo tenía que darle a Adidas. Es esta última. Ya hablamos de ella cuando hicimos el vídeo de las camisetas de la Copa América 2021. Es una pena, por cierto, para Colombia que no se haya celebrado la Copa América allí. Pero bueno, eso es otro tema. Y de hecho, creo que esta camiseta, si no me equivoco, la metí en las peores camisetas de dicha Copa. A ver, no me parece súper fea. También os digo que en la Copa América había muy poquito dónde elegir. Pero tanto esta como la de Argentina, creo que era la segunda de España y muchas otras tienen exactamente el mismo diseño. Al final es el Condigo 20, el template, ¿no? Al final una camiseta con ese corte al pecho, con la parte de arriba con ese cuello, los puños muy, muy, muy marcados. A mí el Condigo 20 no me disgusta. Pero claro, verlo en 300.000 equipos ya es un poco aburrido. Y luego encima lo que es el patrón de la camiseta, ¿no? Ese efecto como camuflaje, ese efecto pintura que hay en la parte frontal. No me gusta nada, no me gusta nada. Para ninguna selección me ha gustado. Luego, ya voy diciendo todo el vídeo, qué buena elección de colores de Adidas. Aquí, por ejemplo, no me gusta tanto este tono de azul en concreto, no me gusta tanto. Hay muy poquita presencia del rojo, que a mí es un color que en dosis pequeñas sí que me gusta bastante. Aquí no lo vemos. Por lo tanto, es una camiseta que a mí, mira, esta es la peor del vídeo. Sin lugar a dudas, me quedo con la de 2014 como la mejor. Y a destacar de aquí, de cosas importantes que estén bien. Bueno, los puños no están mal. Con los colores de la bandera colombiana. Las tres rayas en Adidas. El cuello no me disgusta. El número tampoco queda nada mal. Pero es una camiseta, chicos, que yo, bueno, no me compraría. No me gusta mucho. Ya creo que lo dije en el vídeo de las peores camisetas de la Copa América. Lo digo ahora. Pero ojo, creo aún así que Colombia tiene muy, muy buenos diseños. Y que os va a ser muy difícil ponerme en comentarios qué camiseta os ha gustado más. Yo creo que os va a ser difícil. Yo me quedo con 2014. Y ahora vosotros ponedme en comentarios con cuáles os quedáis vosotros. Y si has llegado hasta aquí, también es muy importante que dejes un like. Que te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo a las 10 últimas camisetas locales de Colombia. También me puedes seguir en mi Instagram, JuanDuan6YT. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo.